Esa madre lo ponía de ahí en mi vieja Y ya va a estar como te decía, tenía mojo Y ya está como... Un poco a poco estaba a tratar de... También va a venir de estos cuatro ¿No es? Dígame que... Me quita poquito aspirando No me quedan las hermosas Me quedan las hermosas Me quedan las hermosas Me quedan las hermosas No me quedan las hermosas No me quedan las hermosas Ahí está Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos activos esta noche Y bueno pues lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas Bueno pues son agentes periciales que van a iniciar el procesamiento de la escena Donde una persona fue ultimada a balazos Y bueno pues esto sucedió en los alrededores de lo que es el fraccionamiento de las palmas Justamente en un comercio ubicado en la avenida Palma Real En la avenida principal de este fraccionamiento Y bueno pues hace unos momentos nos informaron que fue de un certero disparo De que le arrebataron la vida a esta persona del sexo masculino Hasta el momento no se conocen muy bien los pormenores Lo cierto es que la persona quedó tendida dentro del establecimiento Y bueno pues que se movilizaron agentes y agentes de la secretaría Así como paramédicos de una empresa particular para brindar la atención médica Bueno pues eso fue demasiado tarde pues esta persona ya había perdido la vida En esos momentos bueno pues ya van a iniciar el procesamiento los agentes periciales Y bueno como ustedes pueden alcanzar a observar una gran cantidad de vecinos Bueno pues están aquí obviamente pues checando toda esta información Bueno pues obviamente este es el pan nuestro de cada día aquí en el municipio de Benito Juárez Y bueno pues hasta el momento las autoridades están herméticas, están de ese ladito Vean ahí, nos ven medio raro Pero bueno ya las autoridades van a iniciar los procedimientos correspondientes sobre este hecho Bueno pues eso sucedió en la región 259 justamente en la avenida Palma Real con Palma de Tel Y bueno donde el establecimiento Ah mira mi buen amigo Bueno pues el establecimiento que se encuentra ahí al fondo coronado Bueno pues ahí quedó tendida esta persona del sexo masculino De un certero disparo fue como le arrebataron la vida Así que ya serán los ministeriales así como los ministeriales quienes realicen las mayores indagaciones acerca de este hecho Bien pues con esas imágenes me despido Voy a desconectar para recabar mayor información Para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.medanews.mx Por mi parte eso es todo Me desconecto Nos vemos en la siguiente transmisión Más información Gracias.